La exposición La Célula Gráfica a artistas revolucionarios de México 1919-1968 reúne 180 grabados en madera, linoleo, litografías, fotografías y material documental de 29 artistas con ideologías de izquierda y revolucionarios como una forma de valorar la función del arte como compromiso social. A través de este acervo pocas veces exhibido de artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Tina Modotti, Luis Arenal, Javier Francisco Dosamantes y Arturo García Bustos, entre otros, el Museo de la Estampa acerca al público a la contribución que estos artistas hicieron al arte mexicano en general durante este periodo. Ellos se denominaban a sí mismos trabajadores intelectuales y por ello formaron sindicatos, ligas, grupos, que es una vocación normal o muy tradicional de los grabadores. Para ellos expresaban así, de esa manera, lo que estaba pasando en México en ese momento y hoy lo podemos ver. Dividimos la exposición en varios núcleos que habla del campesinado, que es uno de los protagonistas de la revolución y que posterior a la revolución sigue luchando por conseguir sus tierras y por la autonomía de sus comunidades. Después viene, ya en el ámbito más urbano, la representación de los obreros de muchas maneras. Y lo siguiente es, a partir de, después de un periodo en que fueron muy perseguidos por calles y durante el maximato, viene como una época de resurgimiento del grabado en todo su esplendor. Los grabadores, junto con los muralistas postrevolucionarios, muchos afiliados al Partido Comunista Mexicano, apoyaron con sus obras las luchas obreras y campesinas, a la par que mandaban un mensaje político. La célula gráfica Artistas Revolucionarios de México 1919-1968 se exhibirá en el Museo de la Estampa a partir del 22 de noviembre y estará abierta hasta febrero de 2020. La célula gráfica Artistas Revolucionarios de México